¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Bacaro. ¿Cómo sigue esto? Una situación de un sistema de alta presión que ha ingresado rápidamente a la zona del río de la Plata, genera viento del componente norte, hay un ascenso notorio de temperatura, que se verifica en la tarde del día de hoy, pero que viene a acompañar una mayor condensación. Eso significa un aumento de nubosidad en horas de la noche. Tenemos por delante un día sábado que va a tener alguna precipitación, particularmente en la noche también. Durante el día alcanzamos una máxima cercana a los 21 grados, con una mínima de 14 a la madrugada del día domingo. Ahí se comprime un poco resorte, como dice un colega. Hay un aumento notorio de nubosidad. Se trata de una nubosidad que proviene del sector norte, ingresa por el noroeste del país. Vientos importantes para punta del este que puede alcanzar ráfagas del orden de los 100 kilómetros en la hora componente suroeste en la madrugada del día domingo. Allí está pautada la situación que, por supuesto, estos vientos son importantes y del componente sur, arrastran rápidamente la depresión atmosférica que se genera y se profundiza sobre el territorio nacional, hacia el sureste, ingresan al río de la Plata y rápidamente en aguas del océano Atlántico. La situación del día 24, en horas de la noche, particularmente, como ya pasó el sistema este, los vientos amainan, se despeja el cielo y baja rápidamente la sensación térmica. Noche fría, la de la nostalgia, bien definida, con unos 4 grados de sensación térmica, 8 grados al abrigo meteorológico. Al día siguiente, feriado 25 de agosto, se recupera el tiempo bueno, soleado, bastante más agradable, ya un poco menos de viento, disfrutable para un martes donde nuevamente va a comenzar a aumentar la nubosidad. Hay un periodo de precipitación notorio que se verifica entre el 26 y el 27 del mes de agosto. Sería el cierre del mes de agosto, que en principio está cerrando con precipitaciones por encima de lo normal, acumulados muy importantes como los que hemos tenido y, obviamente, a nivel de Durazno, centro del país, las inundaciones que están bajando en su nivel, van a tener nuevamente un periodo de lluvia en esos días que le mencionaba. Entre el 27, particularmente en Durazno, un acumulado de unos 30 o 40 milímetros que se estaría sumando a lo que ya están soportando. Después de eso, ingresan en un periodo de unos 15 días, prácticamente sin precipitaciones, bastante más seco, y ahí se retornaría la normalidad de la situación en esta región del país. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, bacaro.